Y sepa que lo vamos a enredar. Oiga, de aquí coge directo con unos 100 minutos, hasta que vea aquí que no, después coge a la izquierda, a pegar con cerca, en el parla central. Con música variada y con la participación de muchos indigentes de San José, se realizó en el Parque La Merced la inauguración oficial del bus de Chepe Cebaña. Este vehículo está equipado con tres baños y con los implementos necesarios para las personas que viven en la calle. La primera en entrar fue Kimberly. Ella tiene muchos años de vivir en la indigencia. Realmente muy bendecido, muy agradecido con Dios porque realmente hay muchas personas que se interesan por uno. A veces uno se siente solo y a veces uno se siente que realmente uno no vale nada por los problemas que uno tiene. Pero a pesar de él, primeramente, gracias a Dios por su misericordia. A mí fue una bendición porque me dieron, bueno, me dieron alimento, me bañaron, que es Dios bueno. Y me dieron saco, me dieron corbata. Dios ha sido bueno. También, gracias al apoyo del Hospital San Juan de Dios y de la Fundación Promundo, se les brindó atención médica y se pudieron asear. A partir de hoy, este bus va a hacer un tour de baño por las zonas más vulnerables de la capital. La Fundación Promundo, los voluntarios, los patrocinadores, la Orquesta Filarmónica, que es el patrocinador oficial. Estamos muy agradecidos, muy contentos porque es un proyecto que le da dignidad al habitante de la calle, le da acompañamiento, le da esperanza. Y además, mejoramos el paisaje urbano de la capital. Que para nosotros es muy importante porque nos permite hacer detección, promoción, prevención y detección de enfermedades infectocontagiosas. Entonces, colaboramos con todos los voluntarios del hospital. Hay dermatólogos, infectólogos, médicos generales, trabajadores sociales, enfermeras. De manera que sí es necesario, pues, dar el tratamiento y entonces otorgamos esto. Este es el primero de los cuatro buses que recorrerán los sectores más vulnerables de Costa Rica. Gracias.